Música Señor director, hay unas imágenes de la avenida 27 de febrero, la que estaba justo cuando venía hacia acá, de la avenida 27 de febrero, después vamos a compartir las imágenes de un video de la Cámara de Diputados, pero ahí ven ustedes, tomé estas imágenes porque están trabajando y así dije, bueno déjame echar un vistazo, ustedes ven al fondo la retroexcavadora trabajando y ven los vehículos, ven que ya están permitiendo que ingresen vehículos por ese carril, o sea, pero ese carril generalmente es para ir de oeste a este, esta mañana lo tienen de este oeste, no sé si en la tarde cuando cambia el sentido del ingreso a la ciudad quizás varíe, pero sí que ahí están ejecutando cambios y es muy bueno que se utilice porque estaba ahí y estaba completamente cerrado al principio. Ese trabajo que están haciendo ahí va a tardar, ahora lo que están removiendo muros, ya removieron todas las losas que estaban pegadas justo con esa plataforma arriba y debajo que fue lo que se dio, fue esa gran placa que estaba colocada y que el CODI había dicho hace ya mucho tiempo que no era suficiente el amarre que tenía, entonces están quitando los amarres ahí en la parte de abajo, es un trabajo que se podría extender durante algún tiempo, tengo entendido que la empresa Estrella, el grupo Estrella estaba trabajando allí, de hecho vi algunos el primer día, y se va a hacer una revisión también de los demás túneles y hay una comisión también al margen del Estado Dominicano que dirige Osiris de León para hacer una investigación de todos que se había sugerido hace más de 20 años y que no se hizo lamentablemente y que nos ha costado 9 vidas, 10 porque hay una de ellas que estaba embarazada, la puertorriqueña, en Puerto Rico recogía las declaraciones del señor Martín Concepción, yo les invito a que lo vean, lo entrevistamos en el programa El Día que fue el presidente del CODI cuando ocurrió el primer incidente en esta zona y que pedía que por favor, por favor, se hiciese una revisión y no estuvo de acuerdo en los términos en que se hicieron los arreglos. Muy triste que el tiempo haya dado la razón. A raíz de mi interés en ver qué se dijo en la Cámara de Diputados de todas las incidencias del clima, hay gente que no dijo nada de su provincia, pero eso es un escenario idóneo, muchos de los que dijeron, hoy lo tuvimos aquí. Sí, encontré unas declaraciones de José Horacio Rodríguez que está alertando sobre una modificación a la ley de compras y contrataciones del país. Ese es un tema siempre delicado. A mí me parece que ese es un tema delicado porque la manera en que se hacen las compras públicas es vital para tener un mecanismo de transparencia. Como ustedes saben, las compras han sido aprovechadas, están en todos los expedientes de corrupción de este país, tiene que ver algo con compras. Y dice él que le parece muy extraño la propuesta que se está haciendo. Entonces, como es un tema que no podemos eludir y que tenemos que estar presentes, he decidido compartir íntegramente lo que dijo José Horacio Rodríguez ayer en la Cámara de Diputados a propósito de esa modificación. Y lo vemos y regresamos de una vez, señor director. Vamos a ver lo que decía. Este es un proyecto de ley, desde mi punto de vista, algo extraño. Porque uno lee el propio título de proyecto y dice, ley que dispone medidas regulatorias a los contratos de concesiones suscritos con anterioridad a la ley 340-06 sobre compras y contrataciones. Pero cuando nos vamos a la ley de compras y contrataciones, entre sus disposiciones transitorias ya establece qué va a pasar con aquellos contratos que fueron suscritos previos a la ley. Entonces, de entrada, uno entiende por qué más de 17 años después de promulgar esa ley hace falta una ley que regule situaciones que fueron jurídicamente elaboradas, diseñadas previo al establecimiento de esa ley. Entonces, yo he leído la ley 3 veces y uno termina de entender qué hay detrás de la ley. Primero, mezcla el concepto de modificación y renovación de los contratos como si se tratara de una misma cosa, cuando son conceptos jurídicamente distintos. Y no es lo mismo modificar un contrato que renovar un contrato. Y uno se pregunta, ¿se hace necesario o hace falta, 17 años después de aprobada la ley de compras y contrataciones, renovar contratos que se suscribieron hace tanto tiempo y que quizá nunca se ejecutaron y 17 años después la vamos a renovar? La ley no te dice cuáles son los contratos a los que les va a aplicar. Está abierto. No dice, mira, son estos contratos que nosotros queremos establecer, estas regulaciones. Eso es un poco aprobar un marco regulatorio, de alguna manera, a ciegas. No es la primera vez que en estos tres años que tenemos aquí en el Congreso hemos aprobado modificaciones a la ley de cumplir contrataciones. La primera vez, todo esto estuvimos de acuerdo. ¿Por qué? Porque era para el tema de las vacunas. Teníamos que comprar vacunas con la ley de compra y contrataciones vigente. Se hacía muy incómodo y difícil hacerlo con la celeridad que el mundo entero estaba buscando vacunas. Entonces aprobamos una ley para flexibilizar las compras de esas vacunas, modificando la ley de compra y contrataciones. Pero después nos mandaron otro proyecto de ley para también flexibilizar la aplicación de la ley de compra y contrataciones para un listado, por ahí nosotros teníamos listado y sabíamos cuánto era, de casi 800 proyectos que estaban en construcción, en su mayoría de escuelas, también algunos hospitales y obra de infraestructura vial. Bueno, ahí se hizo y nosotros sabíamos cuáles eran los contratos, cuáles eran los, cada uno de esos proyectos definidos, en la ley estabas contenido. Después del año pasado, en el 2022, se hizo lo propio para la construcción de la presa de Montegrande, para que puedan excederse de los umbrales establecidos en la ley de compra y contrataciones. Es como un patrón, uno ve. A este gobierno, a esta actual gestión, le resulta de alguna manera incómodo cumplir con las previsiones ya establecidas en la ley general de compra y contrataciones, es lo que aparecería. Porque ya hay un patrón de mandar proyectos de ley para eximir o dar una amnistía del cumplimiento de la ley a proyectos específicos. Pero esta vez es peor, porque esta vez es una carta a ciegas, un cheque en blanco. Porque no estamos viendo cuáles son los contratos específicos que buscan, que ahora se han regulado por esta ley. No estamos vendando los ojos y diciéndole que cualquier contrato prácticamente, salvo algunos que se exceptúan en términos muy generales, que se hayan suscrito antes del 2006, le van a aplicar esta medida regulatoria. Y eso se presta para muchas situaciones que nuestro rol es prever que no se utilice de mal manera para situaciones que no corresponden, que quizás no beneficien el interés colectivo. Por eso yo sugiero que este proyecto de ley sea enviado nuevamente a comisión para que desde el Poder Ejecutivo no puedan remitir cuál es la necesidad que hay detrás, que se busca con estas regulaciones, que es algo que ya está regulado en los artículos transitorios de la ley de compra y contratación vigente, y que no expliquen cuáles son específicamente con nombre y apellido los contratos que se busca darle una nueva regulación casi 17 años después que esos contratos fueron suscritos. Entonces, si nosotros sabemos cuáles son. Por eso, reitero, la solicitud de que este proyecto sea enviado a comisión para nosotros aprobar algo teniendo conocimiento de lo que estamos aprobando. Porque lo cierto es que en esa versión que está redactada, y como se aprobó en primera lectura, estamos aprobando algo de alguna manera a ciegas, sin saber lo que estamos aprobando. Ese es el llamado que hago, y que por eso le pido la atención y sensibilidad de los colegas para que reflexionemos, y también coincido con el vocero Luis Enrique de que llevemos esto con calma. Muchas gracias. Ahí está, siempre vale la alerta, una alerta hace varios días en la Cámara de Diputados. Yo, honestamente, que estoy siempre atenta a los diarios y demás, no la conocía, me parece muy oportuna. Por eso la comparto, y porque además creo que en estos tiempos de campaña también, y de procesos políticos, y de gente que está aspirando, la gente joven y los que están en el Congreso Nacional, una de sus tareas es precisamente esta, verificar cuando hay cualquier movimiento como que no se explica. Vamos a ir a la pausa, cuando regresemos tenemos más. Gracias a la gente que está reportando, yo tengo un reporte de diferentes lugares, donde hay gente que literalmente sus colchones siguen mojados, hay distintas organizaciones que están colectando apoyo, ayuda, quizás la gente no alcanza a ver la magnitud de esto para muchísimas familias, y es necesario que siempre le demos un poquito de voz, y que se imponga la solidaridad. Si usted tiene a alguien que trabaja en su casa, por ejemplo, pregúntele, ¿cómo te fue? Conozco al menos cuatro personas que sus vehículos se ahogaron, los vehículos recorrieron kilómetros en barrios de Santo Domingo, esto significa que esos vehículos no van a servir probablemente, como decía ayer, el ingeniero que estaba aquí, el ingeniero automotriz, no van a tener validez, y pueden verlo, he hecho chatarras, conozco un señor que me dijo, oye, he gastado muchísimo dinero, ese es un pequeño empresario, para recuperar mi vehículo, él salió de su negocio, le atrapó el vendaval de agua, salvó su vida de milagro, me dijo, y bueno, el vehículo ha quedado ahora en el mecánico. Una situación es que los seguros, todo el mundo pone, los seguros garantizan que van a tener cobertura, sí, pero es si usted tiene ese seguro, y si su vehículo tiene menos de 10 años, es hasta 10 años que tiene el seguro full completo, si usted quiere contratarlo, incluso si usted tiene un vehículo que tiene 12 años, y usted dice, miren señores de la aseguradora, yo quiero un beso de seguro full, pero no, no va, es de ley, es más bajito de categoría, entonces no son la mayoría, la mayor parte de la gente que tiene su vehículo de hace más de 10 años, que lo compraron de medio uso, y que tuvieron esta situación, no tendrán seguro que les amparen, olvídense de eso, olvídense de eso, y esa gente en la práctica, la verdad es que lo han perdido, muchos que perdieron sus motores, otros que perdieron sus bienes en casa, obviamente siempre puede ser peor, hay quienes perdieron la vida, y uno dice, bueno, gracias a Dios por lo menos está vivo, pero tenemos que tener esa claridad, que hay mucha gente entre nosotros, que trabaja con nosotros, que trabaja a nuestro lado, que está en esta situación, usted le pregunta, y si puede ser solidario de alguna manera, es tiempo para eso. Hacemos un cambio señor director, regresamos de una vez.